Toda crisis trae consigo un aumento de la creatividad y de la innovación por parte de las industrias. Y esta no es la excepción. El hecho de que la pandemia nos impida tener contacto entre nosotros ha hecho que surja una industria que está creciendo de manera exponencial. Me refiero a la industria del no contacto. Un ejemplo de ello es Rappi, el cual ha comenzado en Colombia a robotizar las entregas a domicilio a través de su alianza con la empresa QweBot. Otra innovación son los carritos de supermercado que ya no tienes que tocarlos ni empujarlos. Ellos te siguen a donde vas. Las marcas que producen estos carritos son Mobi y JP. Esta siguiente innovación revolucionará a toda la industria del comercio electrónico. Me refiero al escaneo de tu cuerpo en 3D. Empresas como Amazon y otras muy pronto tendrán tu escáner de cuerpo y cuando estés en sus sitios y veas la ropa que te guste, solo tendrás que darle clic a un botón y la ropa perfecta con las medidas exactas llegará a tu casa. Otra innovación es la que está creando la marca John Paul Mitchell, la cual desarrolló un dispositivo con inteligencia artificial que analiza el cabello y te hace recomendaciones de producto. Es muy fácil, solo tienes que poner un dispositivo que es en forma de clip y una muestra de tu cabello y es todo. La inteligencia artificial hará el análisis. Por otra parte, en varios 7-Elevens de la Unión Americana ya se puede pagar gasolina con la voz. Claro, utilizando Siri. Solo tienes que bajar la aplicación de 7 Rewards y listo. Siri, quiero comprar gasolina. Muy pronto en todo el mundo estarán prohibidas las filas de personas por el alto riesgo que conlleva. Empresas como Bantic y SafeCube ayudan a las tiendas a gestionar las filas de clientes. Las personas pueden monitorear desde su celular el avance de su turno en la fila y desplazarse al lugar en el momento que esté cercano su turno. Estos son tan solo algunos ejemplos de la industria del no contacto. Estoy seguro que este es tan solo el inicio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle clic a la campanita para recibir mis notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Porque recuerda que el futuro lo creamos hoy. ¡Gracias!